En la delicia de Maite cocinamos sopa de espárragos verde Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a empezar pelando todos los dientes de ajo Una vez que tengamos todos los dientes de ajo pelados, los vamos a cortar en láminas Ponemos en una olla un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a añadir los ajos que lo hemos cortado en láminas Y vamos a darle un toque de color, vamos a dorarlos Mientras vamos a trocear los espárragos verdes Le quitamos la parte de atrás que es la más dura y no queremos Y el resto lo troceamos en trocitos pequeñitos Cuando los ajos empiecen a dorarse, añadimos los espárragos troceados Mezclamos y dejamos que se hagan los dos ingredientes Añadimos los taquitos de jamón serrano El comino La sal Y todo esto lo mezclamos muy bien Por último añadimos el caldo que puede ser de verdura o de pollo Mezclamos y dejamos que la sopa se haga Mientras cortamos el pan en rodajitas Porque lo vamos a freír Esto es una cosa opcional Si estáis a dieta o queréis comer más saludable Por supuesto no se lo pongáis Ponemos aceite en una sartén Y añadimos la rebanada de pan para freír Una vez que estén dorados por una cara Le damos la vuelta y hacemos por la otra Sacamos y dejamos enfriar Una vez que el pan frito esté frío Lo cortamos en trocitos Como os he dicho antes Si estáis a dieta o queréis comer más saludable Podéis coger el pan troceado Y ponerlo en la mesa Y quien quiera que se eche Y quien no, pues que no se eche Una vez que los espargos estén hechos Añadimos el pan Vuelvo a repetir Esto es opcional Le damos un par de vueltas Y dejamos que se empape bien de la sopa Por último lo único que nos queda Es añadir los huevos Y que se cuajen al gusto Y aquí tenéis lista Esta riquísima Y saludable Sopa de espárragos Emplatamos Nuestra sopa Y por último Coronamos con un huevo ¡Qué maravilla! ¡Mmm! Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Esta sopa de espárragos verde Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita De información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!